¡Hola! El tema de este video es el tresillo. El tresillo es una figura rítmica irregular. Los puedes identificar porque están señalados con una ligadura o un corchete con el número 3 o el número 3 solo. El tresillo de octavos está formado por tres figuras iguales que equivalen a dos de su misma clase. También pueden ser sus equivalentes. Aquí tenemos un ejemplo de un tresillo de octavos. Pero también puede ser una figura de cuarto con un octavo o sustituir alguno de esos octavos con un silencio o con silencios. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio rítmico con tresillos, cuartos y octavos. Recuerda que a los cuartos les damos la sílaba tan, a los octavos la sílaba ti y a los desillos ahora les vamos a dar la sílaba tri o la. Queda de esta manera. Observa como este tresillo es el tiempo 1, este otro tresillo el tiempo 2, este el tiempo 3 y el tiempo 4. Ocupan el lugar que ocupa un cuarto o dos octavos.